Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 6 del modo carrera manager con el Nottingham 4 y esta vez directamente con el partido FL Champions League contra el Reading en su campo por cierto va bastante mal posicionado como estáis viendo, puesto 19 nosotros vamos en los quintos que como sabéis en el anterior capítulo la verdad que capitulazo, con que partidazos jugamos o sea es que brutal, brutal, hicimos unos partidos, unas goleadas totalmente increíbles y vamos a ver si podemos seguir en esta racha y Josep, Josep Martínez a ver si sigue en esa racha goleadora que por cierto ya está entre los primeros goleadores si no me equivoco de la liga, de la FLA Championship, ahí lo veis, goles a favor somos los más goleadores de la liga y sin más dilación vamos allá a por el partido contra el Reading que esperamos ganar también el pase para Josep Martínez, sigue Josep, sigue Josep Martínez el pase para Carayol, Carayol que va a tirar que buena definición que tiene Carayol por la banda derecha, es increíble define muy bien la verdad, define muy bien y marcamos el 0-1 con bastante facilidad perdón, o eso es lo que parece 0-1, minuto 26, muy bien jugado Josep Martínez ha aguantado ahí muy bien y el pase para Carayol y define muy bien como digo 0-1 Teixeira, sigue Teixeira, venga Teixeira Teixeira, el pase de Teixeira para Carayol Carayol que tira de primera, si se le va bueno vamos Teixeira, sigue Teixeira, pero que facilidad se va Teixeira al centro Han Changi la para el Hapsi madre mía, que podría haber sido el 0-2 tras una, tras una, tras un buen sprint diría yo de Teixeira, increíble y el remate de Han Changi ha ido bueno, pero el portero lo ha parado y vamos a probar el centro de Kasami Kasami, no vamos a rematar bueno, puede ser Williams Williams, por favor os toco, oís que buena, por favor, grande Manducho, Manducho, Williams tenía que llegar, tenía que llegar se veía, se veía venir la verdad, las cosas como son tras la anterior jugada de Williams pues esta no la ha podido parar Stokovic y que mal tío, que mal Manducho Manducho no sé si es el ex del rayo pero se la ha pasado a a Williams y nada, define muy bien Stokovic no la consigue parar 1-1, se empate al rey en el minuto 68 va a tocar ahora, marcar otro golito si queremos ganar, pero lo veo complicado la verdad porque no estamos dominando el partido ahora, eh la verdad, no estamos jugando tan bien Han Changi está tocado, espero que no sea una lesión grave la verdad, y vamos a poner a Onomar por él y vamos a poner a Bender que está ahora de suplente, por dicho, sabe Martínez que no está apareciendo mucho y de momento no voy a hacer ningún cambio más es posible que luego haga el tercero pero ahora, vamos allá Williams, Williams no puede ser, Stokovic, por favor se la ha comido se la ha comido Williams con su doblete se pone por delante el reading no puede ser, por favor, Stokovic Stokovic, que mal por favor, ese portero hay que mejorar el portero hay que fichar un portero necesitamos un portero de garantías porque Stokovic no está al nivel del equipo, eh no está al nivel del equipo se está demostrando y madre mía, que gol la verdad, mirad la deficiación tira bien pero la verdad es que Stokovic podría haber hecho muchísimo más yo creo que era un tiro que podría haber parado perfectamente si es que no se mueve, por favor que triste ay, ay Evans vale, no puede ser vale, vale, vale no, popa, popa, popa y otro golito no puede ser que cagada ahora en defensa no puede ser que mal estamos ahora en defensa por favor en defensa el portero todos que mal, por favor que remontada nos ha hecho el reading y vamos a perder este partido, eh vamos a perder este partido 3 a 1 madre mía el reading al final nos lo ha puesto muy complicado no hemos jugado nosotros al nivel esperado la verdad hemos salido bastante bien bastante enchufados pero luego nada pita final del partido y como digo perdemos 3 a 1 wow 3 puntos que nos nos roban bueno roban tampoco los hemos perdido porque no hemos jugado no hemos jugado bien han jugado ellos mejor han definido mucho mejor y 3 a 1 que perdemos vale y Han Changi lesionado 3 semanas bueno la verdad es que yo creo que si que vamos a notar su falta 3 semanas yo creo que van a ser mínimo 3 3 o 4 partidos que no va a estar y que va a tener que jugar Onoma que Onoma es muy bueno obviamente pero yo creo que Han Changi de momento me está convenciendo más que Onoma y bueno a ver la clasificación como está bueno pues hemos salido de puestos de playoff otra vez estamos en los números bueno en los séptimos empatados con el Sheffield United y el Bristol City la verdad es que muy apretada la clasificación increíble solo 6 puntos por debajo del líder que vuelve a ser el Cardiff City ahora y muy interesante muy interesante como está la la NFL Champions y veremos veremos si finalmente conseguimos llegar a a los playoff a ver obviamente queda muchísima liga aún ya sabéis que son 47 46 jornadas perdón 46 jornadas en esta liga son 24 equipos es normal así que queda muchísimo aún muchísimo muchísimo camino pero veremos veremos yo opto a a clasificarme para los playoff para intentar conseguir el ascenso luego no sé va a estar muy complicado esta temporada pero yo tengo tengo fe tengo fe venga bueno bueno pues partida ahora contra el Quisper Rangers en nuestro campo y jugamos con esta alineación veis que hay algún cambio reina del aire bajo de titular por Karajol o no más obviamente porque Hanja aquí está lesionado el medio centro va a ser Kashi Baugan yo creo que va a venir muy bien estos medio centros de hecho Kasami últimamente no me está convenciendo tanto y Baugan lo que juega me gusta bastante y Kashi también así que voy a probar con estos medio centros y luego la defensa pues si Alberto Peir ahora de titular Mills Warrell el joven defensa prometedor del filial de hecho creo que es del filial del Nottingham Forest tiene 19 años así que promete mucho y luego Pinillos en la banda izquierda por cierto Enderson Enderson de portero titular es que después de las cagadas de Stokovic voy a confiar ahora en Enderson a ver que tal lo hace como titular y vamos allá vamos allá Nottingham Forest Queenspear Rangers en el bueno Forest Park Stadium ya sabéis que este estadio no es el oficial obviamente del Nottingham Forest es una lástima es una lástima ganó este el campo oficial del Nottingham Forest pero bueno vamos a hacerlo como si fuese el oficial y vamos allá a partido contra Queenspear Rangers que no va a ser tampoco fácil después de la derrota además hay que recuperarse así que vamos a ver si ya si no puede ser Cousins fuera menos mal dentro de Teixeira de nuevo ahí lo tenemos Mills gol 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 Mills marca de cabeza ahí lo tenemos en un córner muy bien el número 5 del Nottingham Forest el defensa central Mills marca de cabeza no sé en qué minuto creo que ya lo he dicho minuto no lo sé 1-0 vámonos minuto 30 ahí lo tenemos ya no puede ser nada que buena jugada han hecho ahora el Queenspear Ranchers y nos empatan 5 minutitos después de marcar nosotros nos empata el Queenspear Ranchers 1-1 minuto 35 que buena jugada han hecho no la hemos podido robar así ya creo que era así la no sé cómo se pronuncia realmente y nada han hecho finalmente como digo una buena jugada y nos empatan Onoma Onoma para Josef que buena gol Josef Martínez madre mía no estábamos jugando bien pero tras un buen pase de Onoma para Josef Martínez que también se ha desmarcado muy bien y define perfectamente luego 2-1 minuto 57 no está decidido aún el partido porque la verdad está bastante igualado de hecho diría yo incluso que el Queenspear Ranchers está mereciendo más la victoria pero bueno de momento 2-1 vamos a por la victoria Josef oh que buena Josef que bien se ha ido del defensa venga Josef que está solo tira se le va alto que mala definición de Josef Martínez teníamos ahí el 3-1 que lástima cuidado cuidado el pase que le han hecho Enderson que buena último minuto no puede ser el contraataque madre mía 2 contra 1 2 contra 1 anda no ha llegado madre mía no ha llegado y creo que pita al final del partido menos mal ganamos 2-1 3 puntos que conseguimos finalmente tras un partido muy duro la verdad ha costado mucho ganar de hecho ya veis que nos podían haber empatado perfectamente en el último segundo pero bueno ganamos perfecto aquí lo vemos la afición encantada con Warrell después del partido que ha hecho un muy buen partido defensa central de 19 años del Nautical Forest increíble y la verdad se está ganando un puesto en el 11 titular Warrell interesante este joven prometedor otro partidito de la EFL Championship contra el Ipswich Town en su campo obviamente así que también va a ser un partido complicado de hecho el Ipswich Town si no me equivoco creo que está entre los entre los primeros no sé si entre los primeros o en la parte superior de la tabla no lo sé pero no va mal seguro así que vamos a por este partido en el que juega Sanogo de titular y Dumitru por la banda izquierda además de Warrell que vuelve a repetir titularidad después del gran partido que ha hecho anteriormente así que vamos allá a ganar a intentar ganar bueno este partido contra Ipswich Town vamos cuidado el pase el pase no puede ser mal Pitman que la ha mandado fuera sigue Hancha aquí el pase de Hancha aquí para Baugan 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 que lo podía haber hecho mejor pero madre mía que casi lo soluciona con ese centro Sanogo la tiene ahora ay madre mía que lo ha visto gol lo he visto dentro pensaba que era gol madre mía 0-0 a 1 minuto 8 y podrían habernos marcado ellos antes si podríamos haber marcado nosotros ahora dentro de Baugan Sanogo Sanogo para Shibola madre mía Shibola que casi marca otra vez aquí para Dumitru Dumitru para Hancha aquí Hancha aquí para Sanogo la banda fuera Hancha aquí Hancha aquí tira y la banda fuera de nuevo que lástima para Sanogo venga Sanogo venga Sanogo buena buena Sanogo el pase de nuevo para Baugan Baugan tira gol no me lo puedo creer que golazo de Baugan madre mía que jugada ha hecho y luego aquí se la devuelve Sanogo a Baugan y que golazo por favor no me esperaba que entrase ese tiro increíble Baugan que bien está el mejor medio centro ahora mismo que tenemos creo yo el que mejor está rindiendo increíble 0-1 vámonos vale cuidado cuidado el pase para Sers Sers que puede tirar Enderson bien Manchas aquí buena buena es un contraataque es un contraataque vale Carayol vale Carayol sigue Carayol oh Carayol Carayol el pase para Sanogo Sanogo la tienes la tienes Sanogo tira Sanogo la para el portero nada Sanogo para para Dumitru perdón Dumitru Dumitru que va a centrar Sanogo Shibola gol gol Shibola ahora es el otro medio centro marca de cabeza Shibola estamos bastante bien de cabeza últimamente muy bien muy buen gol pensaba que era Sanogo el que remataba porque de hecho estaba ahí en el área pequeña muy bien Shibola muy bien posicionado y muy buen gol de cabeza para hacer el 0-2 vámonos no el pase para Pitman Pitman cuidado la aguantamos muy bien la aguantamos venga la aguantamos no vale fuera menos mal Warral muy bien Warral de nuevo va One si no va One tira va One no puede ser no puede ser otro golazo de Vaughan desde fuera del área increíble se la ha comido el portero diría yo porque no lo sé parece que le haya pasado por el lado o por arriba increíble el tiro de Vaughan no sé incluso si le ha dado algún defensa quiero verlo porque ha ido un poco extraño tira Vaughan y no 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 pues no se la ha comido va muy bien muy bien tirado a Vaughan madre mía que tiro tiene Vaughan doblete de Vaughan en este partido increíble 0-3 para el Nottingham Forest no puede ser la cagada la cagada de Enderson mierda sin comentarios sin comentarios la cagada de Enderson en el pase madre mía se la regala totalmente al jugador de Leeds de Leeds Town y bueno define sin portero menos mal que íbamos 0-3 1-3 en fin sin comentarios como digo si bola lesionada no me lo puedo creer si bola lesionada ahora también se me ilusiona a todo el mundo increíble madre mía en el último segundo ya si es que estamos a punto de terminar el partido y se me lesiona si bola ahí lo tenemos pida final pues nada 1-3 nos llevamos 3 puntos y veremos la lesión de si bola pues nada 4 semanas si bola 4 semanas si bola increíble lo que nos está pasando últimamente con los lesionados menos mal que Han Changi ya ha vuelto y bueno el tema de medios centros yo creo que tampoco será un gran problema pero joder 4 semanas más madre mía bueno 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 pues así es como está ahora mismo la clasificación a falta de un partido para financiar este episodio vamos a los cuartos está bastante bien cuartos con 37 goles a favor es una auténtica barbaridad lo que le sacamos al segundo más más goleador que es el Cardiff City 10 goles increíble y nada 30 puntitos o 4 del líder y la verdad es que solo le sacamos 3 al número 10 o sea que está muy apretado todo y ahora vemos por ejemplo al Leeds United el número 9 pero seguro que el Leeds United vuelve vuelve a subir así que nada no podemos confiarnos de ninguna manera para nada o sea es que no se puede saber nada hasta las últimas yo creo que las últimas 6 jornadas de la liga no se decirá nada o no habrá nada claro porque yo creo que va a estar durante toda la liga muy apretado bueno pues toca ahora Barnsley en su campo así que bueno 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 no lo tengo claro no lo tengo claro tampoco este partido aunque va el número 17 va entre los últimos más o menos bueno es que como digo la Premier League no sino la FL Champions League Inglaterra en general es muy muy complicado muy raro todo y nos puede ganar cualquier equipo así que vamos a intentar ganar obviamente vuelve Joseph Martínez a titularidad así que vamos allá cuidado cuidado Jamil Jamil Enderson que buena parada de Enderson vámonos mira vale con tranquilidad con tranquilidad el pase para Han Changi el increíble pase de Teixeira para Han Changi y que bien defiende Han Changi de primeras para marcar el 0-1 en minuto 33 vámonos Nottingham Forest que bien estamos jugando vámonos 0-1 minuto 33 no no puede ser por favor no puede ser tío que mala suerte por favor que mala suerte que mala suerte de verdad madre mía no se empata el Barley después de este gol tan chorra increíble tío que mala suerte Enderson en fin los porteros no están bien tío no están bien es que entre la mala suerte y que no no están al nivel del equipo increíble carayol venga carayol eres una de las esperanzas vamos vamos sigue carayol sigue carayol madre mía madre mía el pase para Teixeira Teixeira de primeras la manda fuera bueno madre mía carayol Jamil Jamil cuidado James Enderson madre mía que complicado se está haciendo el partido eh vamos Teixeira aquí para José Martínez venga José Martínez para carayol carayol la tienes la tienes carayol venga tú puedes tú puedes carayol va a pegar la carayol la ha parado muy bien el portero Davis vale Vauwan la roba la roba Vauwan va a seguir Teixeira Teixeira la tienes la tienes Teixeira no puede ser no puede ser pira final del partido que rabia que rabia empezamos finalmente el partido partido la verdad bastante igualado y no hemos jugado del todo bien sobre todo en ataque en fin 1-1 un puntito finalmente dejamos así la clasificación de la FLA Championship en el puesto número 5 no sé si habíamos empezado creo que el capítulo así también no sé más o menos está así así pero bueno ya sabéis que vamos a ir subiendo bajando porque va a ir la cosa así durante toda la liga y me está gustando muchísimo como va como va la cosa porque como digo todo muy igualado no se va a saber nada hasta las últimas jornadas como digo y una mala racha te puede bajar mucho luego puedes subir muchísimo entonces me gusta muchísimo la FLA Championship y bueno de momento quinta posición no está nada mal realmente está bastante bien tenemos 5 partidos perdidos y 4 empatados bueno es que no está nada mal realmente estoy bastante contento de momento con el equipo y con los resultados así que no me puedo quejar y nada despedimos el episodio por aquí espero que os haya gustado espero que os haya entretenido dejad vuestro like no os olvidéis dejad vuestro like y tampoco de suscribiros si sois nuevos en el canal y no queréis perderos ningún vídeo de esta grandísima serie y nada más nos vemos en el siguiente episodio muchas gracias por estar ahí y hasta luego adiós y y y ¡Suscríbete!